Me llenó de gozo, me llenó de paz, yo era una cautiva y soy la sierva de Jehová. Me llenó de gozo, me llenó de paz, yo era una cautiva y soy la sierva de Jehová. Un nuevo vestido y un nuevo calzado, se me dio un anillo y un poder ilimitado. Un nuevo vestido y un nuevo calzado, se me dio un anillo y un poder ilimitado. Soy una princesa llena de poder, desde la cabeza hasta la punta de mi. Desde Honduras para el mundo, su amiga periodista Carmen Peña, gracias por conectarse con nosotros, gracias por compartir nuestra publicación. Vamos a hacer una prueba hoy. Qué bella la música, ¿verdad? Hablar al nombre de Dios sobre todas las cosas. Maravilloso el Señor dándonos la honra y la gloria a Él que se lo merece. Escuchen, voy a pararme para cerrar la puerta. La restaura y me envuelve en su presencia. Un nuevo vestido y un nuevo calzado, se me dio un anillo y un poder ilimitado. Un nuevo vestido, un nuevo calzado, se me dio un anillo y un poder ilimitado. Soy una princesa llena de poder, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Soy una princesa llena de poder, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Nuestra querida amiga Diana Mendiola, que dicen que se separó de las cosas de Dios, pero nos ha dejado una música muy bonita. Quiero reconocer a todas las mujeres en el mundo, que somos princesas de Dios. A ustedes mujeres y a hombres valientes también, que hacen la posibilidad siempre de dar lo mejor de ustedes. Adore el nombre de Dios sobre todas las cosas. Dele el primer lugar a Dios que se lo merece. ¡Luche, cántele! ¡Qué ambiente más bonito! Tenemos un clima, un clima bastante, bastante, bastante propicio para dormir. Yo por aquí tengo mi casita de café también. Recuerdo esta taza que la Fuerza General de Honduras en el día del periodista que nos regaló. ¡Lique café! Estoy tomando café. En pica de gracia, un café es muy exquisito. Muy exquisito, miren qué rico, qué rico el camino. Mientras adoramos, mientras le damos el primer lugar a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Qué bueno que se están conectando! Gracias, nunca lo hemos hecho el sábado, pero hoy queremos hacer algo diferente. Mostrarnos ante la presencia de Dios. Agradecidos con Él por su infinito amor, porque nos da fuerza cada día y sobre todas las cosas llenos de su espíritu. Gracias, Señor, gracias por este día. Gracias por darme la posibilidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Quiero poner una adoración. Quería comenzar con esto, pero quiero darle este lugar también a Lili Guma. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Bendito sea Dios! Calle, mientras Dios hace todo el trabajo. A veces nos preguntamos dónde está Dios cuando tenemos las heridas, cuando estamos oprimidos, cuando creemos que no hay nadie en el mundo que nos pueda escuchar, que nuestro corazón está herido. Y en nuestro corazón tiene muchas pruebas, pero Dios me dice. Y descubrí que todo obra para bien. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. ¡Estoy bien! ¡Cante ya Dios! ¡Te adóralo! Entre la espada y la pared, rodeada de sueños sin saber qué hacer. Y en este momento estamos rodeados de un clima de no entender lo que está pasando. A veces creemos que Dios no está con nosotros. A veces creemos que el mundo se nos cae encima. Y creemos que nada nos va a salvar. Y que hay un momento en nuestra vida. Dios me dijo, hoy en horas de la madrugada. Hija mía, yo no le doy pruebas. A cualquier persona en el mundo. O cualquier hija o hijo. Porque yo no le doy problemas a los débiles. Yo le doy problemas a los valientes. A los guerreros. A las mujeres que toman la fortaleza de la mano mía. Me dice el Señor. Sí es cierto. Indula que toda esta pandemia. Haga habido tres pruebas fuertes en mi vida. Dos mucho más fuertes que otras. Pero Dios me dijo, sigue orando. Sigue hablándole a mi pueblo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el lugar que debo de ocupar en la vida de mis hijos? ¿Por qué? Porque dice el Señor que tú y yo somos hijos de Dios. No simplemente una creación. Porque todos dicen, somos hijos de Dios. Pero ¿Quién se para en la brecha, mi hermano, mi hermana? ¿Quién se para en la brecha? Por eso la palabra de Dios dice, mucha es la diez. Pero pocos son los obreros. Yo quiero que en esta mañana usted se pare en la brecha. Y le diga al Señor, ¿a dónde puedo? ¿Cuál es el escenario en el cual yo puedo servirte? Quiero descansar mi confianza en Dios. Dice mi leguma. Con esta canción maravillosa que está de fondo. Solo en ti. Yo no soy pastor. Yo soy periodista. Pero hoy me paro en la brecha. Para decirle al diablo. Basta ya. De estarme machacando. Óigame bien, mi vida. Yo quiero machacarle la cabeza al diablo. Y decirle a él. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Dándole ese primer lugar a Dios. Así es. Y miren ustedes. Esta canción yo la escribí. Militando en la historia de Abraham y Sara. Que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios. Y en un momento pues Sara hasta se rió. Pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida. Y Dios se lo complació. Y después de tantos años de espera. Después de tanto tiempo de espera. Escuchen lo que ella dice. Y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy. Esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo. Y de repente decimos. Pero cuándo es que va a pasar. Cuándo va a llegar. Yo quiero decirte que Dios es fiel. Y pues en poco tiempo podrás decir. Hoy estoy viendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo. Así es que espera con paciencia. Y el Señor no se queda con nada mi hermano o mi hermana. Yo quiero animarle en esta mañana. Y haga esa promesa. Valer en su vida desde todo punto. Desde todo punto cardinal en el mundo entero. Yo quiero que usted haga valer esa promesa en su vida. Hágalo valer. Hágalo valer. Cuánto tiempo que te escuché. Ella escuchó a Dios. Una linda promesa. Me hizo creer. Yo quiero que usted entienda. Que nada es más grande que Dios. Que su problema es chiquitito. Es como una hormiga. Al gran amor. Que Dios le está profesando. A veces sentimos que. El árbol espera la respuesta que Dios. Tiene para nuestras vidas. Pero sentimos que ese camino es largo. Créanme. Que con el corazón le estoy hablando. Siento y a veces siento pesados los pies al caminar. A veces ni el sol me calienta. Ni siquiera la lluvia penetra en mi corazón. Y en mi cuerpo. ¿Saben por qué? Porque las pruebas me agobian. Porque el enemigo agarra mi mente. Y me quiere tirar. Y me dice. Dios te olvidó. El que llamas. Padre. Tu creador. El que a que sirves. Ese te ha dejado. Mira que te agobia el problema. Mira que nadie está contigo. Y yo le digo al diablo. En esta mañana. Físicamente. No veo a Dios. Pero aquí dentro de mi corazón. Recuye el espíritu. Y me dice. No te he dejado. Te he tomado de la mano. Yo quiero invitar. El día de hoy. A esas mujeres. Que están pasando situaciones graves. En su vida. Ya sea problema familiar. Ya sea problema por sus hijos. Ya sea problema. Que necesitan un proveedor que les dé. Ya porque ustedes se sienten con un agobio. Con un sentimiento. No puedo salir de mi casa. Estoy desesperada. Y desesperado por salir de casa. No tengo dinero para sustentar mi familia. Yo les envirio. El proveedor a su casa. Pero como va a llegar. Creyéndole a él. Fortaleciendo su vida en las manos de él. Que todo lo que usted quiera. Dios se lo va a complacer. Para nosotros. Es imposible. A veces resolver los problemas. Pero para el que está arriba. Todo lo es posible. Absolutamente todo. Bendito sea Dios. Unipotente. Gran yo soy. Rey de reyes. Y señor de señores. En él me fortalezco. Con él. A él me lo humillo. Bueno es Dios. Bueno y maravilloso. Es el señor. Que nos está fortaleciendo. Que nos inyecta su optimismo. Que nos muestra su gracia. Y su infinito amor. Bueno ha sido Dios. Tome un sorbo de café. Un sorbo de café. Sacúdase. Esa mala vibras. Que el enemigo quiere poner. Usted en su casa. Tiene algo muy importante que hacer. Y es doblar rodillas. Ante su creador. Ante el rey de reyes. Y señor de señores. Que está con usted. Que no hay nada en este mundo. Que usted pueda decirle. A la gente. Que es lo que yo puedo hacer. En este momento. Usted le dirá. Usted le dirá. Adiós. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Creyéndole. Adiós. La gente dice. Que a veces somos de mentes. Esa canción. Que está de fondo. Y déjeme ponerla como es. Porque. Esa canción. Esa canción es. Esa canción es. Esa canción es. Esa canción es de. De tercer cielo. Pero quiero que. Escuchen ustedes. Bien la letra. Y que la escuchen. Con Annette. Que es la cantante. Es una canción. Muy bonita. Porque. Dicen que a veces. Estamos de mentes. Escuchen la canción. Déjeme subirle un poquito. Escuchen la canción. Por decir que. Escucho. Del cielo. Una voz. Dicen que estamos de mentes. ¿Verdad? Porque. Escuchamos la voz de Dios. Porque nos dicen. Ve aquí. Ve allá. Ve de frente. Porque yo voy delante de ti. Cántela. Adore el nombre de Dios. Mi hermano y mi hermana. Es tiempo de adorarnos. Es tiempo de buscar su rostro. Cantémosla. Porque he peleado mis mejores batallas. Las rodillas en mi habitación. Escuchen. Porque he ofrendado tantas cosas. Tantas cosas. Que hemos ofrendado. Y no puedo esperar nada. No puedo esperar nada. Porque he decidido poner mi confianza. De nada de alguien que no puedes ver. Júzgame tú. Júzgame tú. Júzgame tú. Cántelé al rey. Qué buen de Dios. Alabe el nombre de Dios. Mi hermano y mi hermana. Ocupe su tiempo en algo bueno. En algo confortable para su vida. Renueve su corazón. Renueve su mente. Cante. Mi mente. Dicen que estoy loca. De mente. Porque creen que el perdón de mí. A toda cuesta. Porque creen que el problema ahí está arriba. Y a toda cuesta. Y aún. Por la herida. Ha sido violenta. Y dejar que sea Dios. El que te va a pagar. Hay cosas que nosotros queremos tomar por nuestras manos. Y que esa persona. A quien nosotros. Estamos. Y habíamos puesto la mirada. Esa persona. Pero no sabíamos. Y a veces queremos tomar venganza. Porque escogería. Mucha canción. A cambio de negar que ayer. No voy a negar ni que ayer. Me podría matar. El hombre podría matar mi corazón. Me da el alma. Porque he decidido poner mi confianza. En alguien que no merece. Júzgame. 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 Júzgame Dios. A él no debemos. Alguien te sigue en un mensaje. Alguien. Dice que hemos peleado. Yo he peleado. He peleado mi mejor en batalla. Te rodeas en mi habitación. Porque he ofrendado. He ofrendado. Tantas cosas valuables. Que tengo alrededor mío. Y no esperaba nada. Porque decidí. Y decidí. Por mi neta. Conciencia a Dios. Toda mi vida. Se lo tomo a él. Júzgame tú. Júzgame tú. Es Dios quien debe de juzgarle. Júzgame. Usted no se siga. Poniendo culpas en su vida. Dígale a Dios. Júzgame tú. Júzgame Dios. Porque eres tú. El que conoce. Mi sentar. Y mi levantar. Les dejo esa. Música. De fondo. De. Cristian de Clario. Y déjenme solamente. Hablarles un poquito. De la palabra de Dios. Hoy. Me voy a ir al libro. Que me dio mamador. Y la saludamos a la distancia. También a Papa Frank. Hasta Orlando, Florida. Les amamos. También a nuestra familia. Preciosos niños. De los ojos de Dios. Mi familia nicaragüense. Que está en los Estados Unidos. La patriarca. Acompañada de. De Don Ramón. Mi querida amiga. Preciosa niña de los ojos de Dios. Mamadoris. Papa Frank. Y también mamacita. Hasta. Hasta Miami. Tomasa. Valladares de Lanzas. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Toda su familia. Princesa del Altísimo. Y mamadoris. Me dio este libro. Cuando. Yo tuve un accidente. Un accidente. Aquí por Sabana Grande. Tuve un accidente. Que quedé. Por un tiempo. Inhabilitada. De uno de mis pies. Y. Ella me lo regalaba. Pero ya en Orlando. Yo no. Solo. Solo lo logié. Pero no sabía. Cuán importante. Este libro. Iba a ser. Para mi vida. Cada página. De este libro. Fortalecido. De la palabra de Dios. Me ha ido. Poco a poco. Sanando mi corazón. Ha sido la mano de Dios. Sanando mi corazón. Este libro. Se llama. Jesús te llama. De Sara. Deata. Hay poca. Mi corazón. De la palabra. Cora. por delante para ejecutar. Escuche bien lo que le estás diciendo a la palabra de Dios. Relega las cosas que te presionan creando un espacio de seguridad alrededor de ti. Escuche bien. Un lugar, dice esta palabra de Dios, de refugio en el cual puedas descansar conmigo. Tener ese espacio que Dios quiere que nosotros tengamos. Un tiempo de calidad. Yo también deseo este tiempo de atención concentrada para mí, dice el Señor. Escuche bien. Y lo uso para bendecirte, fortalecerte y prepararte para el día que tú tienes por delante, que es este que todavía no ha terminado porque termina hasta las doce de la noche. Así pasar tiempo conmigo es una sabia inversión, te dice la palabra de Dios. Tráeme el sacrificio de tu precioso tiempo. Esto creará un espacio sagrado alrededor de ti. Un espacio en el que dominarán mi presencia, dice el Señor, y mi santa paz. ¿Cuál es que me acompaña esta palabra de Dios? Esta palabra de Dios me acompaña y la confirmo en Salmo 119.27. Vamos a buscar ese Salmo. Aquí tengo la Biblia. Salmo dice 119. Aquí lo tengo. Me encanta este Salmo. Y me voy al versículo 27. Escuchen lo que dice la palabra de Dios acompañando esta lectura. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Eso me lo ratifica. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Y me dice también Crónica 16. Vamos a buscar Crónica 16 en la Santa Biblia. Yo quiero tener este espacio con ustedes porque ahorita en este momento con lo que nos está pasando, nos agobian los problemas de casa. Hay muchas mujeres que están siendo maltratadas y no puedo dejar de lado también muchos hombres que están siendo maltratadas por mujeres. No lo puedo dejar porque hoy es igualdad de condiciones. Hay hombres que maltratan a las mujeres y hay mujeres que son maltratadas por los hombres. Así es que yo quiero ser quiero ser igualitaria. quiero que ustedes sientan que hay una equidad de responsabilidad en ambos mientras tenemos esa fortaleza en nuestro Dios porque Dios hasta hoy ha sido maravilloso con nosotros. No hay lugar más alto en nuestras vidas que buscar de Dios. Vamos a continuar en Crónica 16.9 Crónicas 16.9 Yo soy muy poca créanme para la Biblia pero últimamente Dios ha hablado a mi corazón y me ha dicho habla de mi palabra. Nos vamos a ir a Crónicas es Crónicas vamos a ver 527 vamos a ver Crónicas en el libro mío es 527 que nos dice Crónicas en la palabra de Dios y nos vamos a quedar ahí porque Crónicas 527 porque quiero también darles un un vistazo a las noticias el día de hoy Crónica 16 16.9 no la tenía la estoy buscando va Crónicas 16 vamos a ver que nos dice Crónica 16 está costando está costando Crónicas de 16 me dice vamos a ver Crónicas me está costando me está costando no sé quién está llamando quién está molestando en este momento le voy a pedir a Dios que tome control dice cantaba él cantable salmos hablar de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegres el corazón de los que buscan a Jehová todos los días debemos de buscar Carmen miramos a Dios y no se olviden de esto que yo les comparto siempre todos los días en mi programa en Proverbios 3 1 hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos recuerden que deben de darle un tiempo de calidad a Dios un espacio que se quede con ustedes que guarde ese espacio de calidad con nuestro Padre Celestial busquémosle a él en cuerpo y alma busquemos su presencia y ahí nos dice nos dice vamos a subirle un poquito nadie te puede señalar porque Dios te perdona Dios te perdona busca el perdón de Dios en lo profundo de tu corazón busca su presencia llénate del Espíritu de Dios dice no hay lugar más alto más grande que estar a los pies de Dios usted lo cree hermano hermano no hay lugar más alto más alto que buscar de nuestro Padre Celestial busquémosle y algo que me enseñaba esta canción el Rey te mandó a llamar es que todos los días escuchemos la voz de Dios todos los días ponga el himno de alabanza de Dani de Dani Berrillos escuche bien alguien te llamó y es Dios que te llama todos los días es Dios que quiere llegar a tu corazón que quiere fortalecer tu vida que quiere acompañarte en todos los afanes que tú tienes en tu diario vivir estamos pasando una pandemia una pandemia que no sabemos cuándo va a salir cuándo vamos a salir de él pero el tiempo de Dios mi hermano mi hermana es perfecto cántele a Dios escuche esa canción el himno de alabanza cántele a Dios escuche bien lo que dice queremos que nos hablen de Dios pero también queremos que nos hablen de otras cosas pero las necesidades pero quien es el proveedor por excelencia es el rey señor se llama Messi José más él no puede andar dice este himno de alabanza que usted debe de tener en su casa permanentemente porque el rey le está llamando para que vaya a los pies que busque de su presencia que le busquen cuerpo y alma que siga sus mandamientos que le obedezca escuche escuche lo que era mío me lo devolverá me va a restituir lo que la vida me ha robado yo estoy declarando y declaro dice el último en la casa de Saúl ya no será más aquel dice este himno de alabanza a quien nadie le da valor muchos de ustedes el enemigo les ha dicho no tienen valor nadie los quiere muchos se han quitado la vida porque cree que nadie los quiere pero yo le digo en esta mañana el rey de reyes el señor de señores nunca lo va a rechazar nunca porque él ama a sus hijos él no ha mandado ninguna peste él ha permitido ha sido la mano criminal del hombre de donde surgió esta pandemia Dios está con nosotros hay personas que dicen haz que Dios la mandó Dios no mata nada malo Dios es un Dios bueno lleno de amor dice escuche lo que la vida te robó te lo va a restituir en creces Dios te lo va a dar y dice el último en la casa de Saúl ya no será más aquel escuche a quien nadie le daba valor ese es su valor usted vas a vivir en la casa del rey vas a comer en la casa del rey vas a vestir la ropa del rey vamos a sentarnos al par del rey de reyes y señor de señores la miseria nunca la vamos a conocer más tu vida nunca más será igual escuche el rey te mandó a llamar cante escucha bien lo que te dice Dios escuche el enemigo te robó todo todo pero Dios te lo va a restituir Dios te lo va a restituir mis hermanos gracias gracias a todos los que se están conectando en este momento hágame el honor de compartir esta publicación hágame el honor de dejarme un me gusta por favor hoy queremos hacer algo diferente hoy queríamos conectarnos con nosotros nuestro programa es de lunes a viernes dando noticias pero hoy queríamos hacer algo diferente queríamos comunicarnos con ustedes tener un contacto con ustedes porque hay mucha hoy y mañana en Honduras no se circula pero la gente siempre anda en la calle y miren ustedes que es importante es importante lo que Dios quiere hacer yo quiero ver si mamadores creo que si está conectada con nosotros quiero hacer algunas llamadas y comunicarme con algunas de ellas creo que Karina Pabón está con nosotros voy a ver si Karina me contesta qué está haciendo en este momento quiero comunicarme quiero tener una interacción con ustedes qué les parece voy a ver si Karina Pabón está conectada en este momento con nosotros vamos a ver vamos a ver si Karina nos contesta vamos a ver si Karina nos contesta está conectada con nosotros Karina ojalá que pueda comunicarse con nosotros bueno creo que Karina se despegó vamos a ver si nos devuelve la llamada vamos a conectarnos en este momento con mamadores mamadores si usted está viendo ahí estamos gracias señor gracias padre mío gracias padre y adorar revelamos tu gloria esta noche revelamos tu gloria que seamos sin mucho más queremos tu presencia jesús 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 Alor en nombre de Dios Hermanos y hermanas Nos habíamos desconectado Pero ya estamos de regreso Al que está sentado En el nombre Al que vive Para siempre y siempre Dice la palabra de Dios Yo estoy contigo Atento mis ojos sobre ti permanentemente Yo soy Emanuel Dios contigo Mi presencia te envuelve en un amor radiante Nada incluyendo Las más radiantes bendiciones Y las más densas pruebas Pueden separarte de mí Estamos en medio de una crisis Estamos en medio de una pandemia Dios está con nosotros Nunca se le olvide Que su papá, su mamá, su esposo Sus hijos le pudieron abandonar Pero mi padre jamás lo va a abandonar En medio de las pruebas Está con nosotros Y miren lo que dice Lo obligan a veces a depender de mí Otros se sienten más cerca de mí Cuando sus vidas están llenas de cosas buenas Reaccionan con gratitud y alabanza Abriendo de par en par La puerta de mi presencia No exactamente dice que tú necesitas ¿Qué es lo que tú necesitas para acercarte a mí? Simplemente tener un corazón contrito y humillado Nada más Vive cada día buscando lo que he preparado Especialmente para ti Acepta cada situación Dice como una provisión Para tus necesidades Elaborada por la mano de Dios Miren lo que dice también Cuando aprendas a ver tu vida De esta manera La respuesta más lógica Será estar agradecido No rechaces Ninguno de mis regalos Búscame y encuéntrame En cada situación Acompañe esta palabra de vida En Mateo 1.23 y Colosenses 2.67 No esperemos que las pruebas Lleguen a nuestro corazón A nuestra vida A nuestra familia Lleguemos siempre con gratitud Ante la presencia de Dios Buscando su rostro Buscando su amor Allí alábele Bendiga la vida de Dios Nunca rechace Búsquelo siempre Y mire lo que dice la obediencia Hijo mío no te olvides De mi ley Y tu corazón Guarde mis mandamientos Proverbios 3.1 Mi Dios está con nosotros Nunca olvide Que en medio de la prueba Dios está con nosotros Se ha quedado Permanentemente Si bien es cierto Algunos dirán ¿Será santa Carmen? No señores Santo en verdad Solo es mi Señor Yo quiero compartir El día de hoy Porque estoy llena Llena y agradecida Con mi Padre Celestial Una Porque Él no me ha dejado De sumar Dos Porque ha sido el proveedor Por excelencia En estas Casi setenta y cuatro Setenta y cuatro días Que hemos estado En esta pandemia En Honduras Él no me ha dejado De sumar Y ha podido compartir Con miles de familias ¿Y sabe por qué? Porque Dios me ha proveído A mí Y no me he quedado En casa Y aquí estoy Frente a ustedes Diciéndole a Dios Te amo papá Y estoy agradecida Porque has estado Con nosotros No nos ha dejado De tu mano Y es importante Resaltarlo Yo no soy pastora No sé a dónde Me va a llevar papá En este momento Soy periodista Y estoy comprometida A hablarle De la palabra de Dios Hablarle del Señor Hablarles que Dios Está con nosotros Que Él No nos ha dejado De su mano Que continúa En medio De las adversidades Con nosotros Dele una aleluya Dele un amén Y dígale al Señor Yo estoy de acuerdo Con lo que está diciendo Carmen Peña Él no nos ha dejado De su mano Y algo compartía Mamadores A la distancia Que ella No puede estar Con sus hijos En este momento Sus hijos son De la Fundación Niños de Amor Tampoco puede estar Con su hija Y muchos De nuestros compatriotas Como el caso De esta familia Nuestra Nicaragüense En Miami No pueden estar Con su familia En Nicaragua Les saludo A la distancia Y mando El Espíritu de Dios A Tomás A Valladar En Lanza Y a toda su familia Quien les amamos Siempre Siempre Llegaron Nuestras vidas Justo cuando Más lo necesitábamos Les amamos Familia Tanto En Orlando Florida Como también Alrededor del mundo A William Zamora A toda la familia De nuestra querida Amiga Familia Juan Carlos Lagos Y también Sofía Vélez Miren Si en verdad Dice Habéis oído Y habéis sido Por el enseñados Conforme a la verdad Que está en Jesús En cuanto a la pasada Manera de vivir Despojado Del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos Y engañosos Del diablo Y renovaos En el espíritu De vuestra mente Dice que Hay que vestirse Del nuevo hombre Creado Según Dios En la justicia Por lo cual Desechando la mentira Hablemos de verdad Cada uno Con su prójimo Porque somos Miembros Los unos De los otros Amándonos Amémonos Porque dice Sed pues Imitadores de Dios Como hijos Amados Y andad en amor Con también Cristo nos amó Y se entregó A sí mismo Por nosotros Ofrenda Y sacrificio Dios En olor Fragante A él Yo voy Como olor Fragante A los pies De Dios Gracias Señor Gracias Dice que nos va a levantar De las cenizas Usted y yo Somos un escogido Y su historia Su historia No acaba aquí Usted puede estar llorando Ahora Pero mañana Usted va a sonreír Dios Le levanta De las cenizas Y del volvo Dios Va a cumplir Todo lo que Él te ha prometido Y usted Va a ser La mano De Dios Exaltable Yo le creo A Dios Quien le vea A usted y a mí Dirá Es un escogido Y que sin duda Un escogido Un escogido Dirán que para vencer Han nacido Y ya sabían Por qué Si veían La cara De un gran vencedor Y que si Dios Quiere actuar Nadie puede impedir Entonces Usted Verá Vistar La palabra Que lo Hid Y hable ¿Quién le vio Pasar por prueba Y no le ayudó Cuando le vean Nacidos Y arrepentirán Estarás En el escenario Y ellos En el público Ellos Estarán En el público Termino con esto Gracias Jesús Mi prueba Tiene un gusto Amargo Pero mi victoria Tiene sabor A miel Tiene sabor A miel Mi victoria Hoy Tiene sabor A miel Tiene sabor A miel Tiene sabor A miel Usted va a decir La victoria Dios Todopoderoso Gracias Sabor A miel Nos desconectamos Por error Mío No creí Creí Hablé Como 45 minutos Y no me había Y no me había Fijado Que no me había Conectado Y usted Y usted va a ver La mano De Dios Exaltarle Cuando usted Cuando usted Le sea fiel a él Cuando Antigua de las pruebas Usted Le dio la honra Y ya sabían Porque te veían La cara De un gran vencedor Y que si Dios Quiere actuar Nadie puede impedir Mire esa canción Muy bonita Muy bonita Muy bonita Cántela Quien le vio pasar Por la prueba Y no me ha ido Cuando le vean Bendecido Se arrepentirán Estarás en el escenario Y ellos en el público Mirarán al gran Jesús Brillando en usted Porque eso Usted va a decir Victoria Gracias Padre Gracias por permitirme Bendecir a tu pueblo Gracias por hablarle A tu pueblo Gracias por alabarle Yo estoy agradecida Por eso me paro en la brecha Diciéndole a usted Mujer Levántese Dios está con usted Esto Va a pasar pronto Esta es una prueba Mínima Para lo que está por venir Y yo le digo Tú conmigo Señor Quien es contra mí Bendigo su vida Que es un hombre poderoso Y le doy toda honra Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Ha estado con usted La periodista Carmen Peña Muchas gracias a todos ustedes Por darnos la oportunidad De entrar al rincón de su casa Les bendecimos Alabamos el nombre de Dios Ese es el propósito fundamental Gracias Nos veremos Dios mediante el lunes siempre De doce a una Por su programa Al día con la verdad Y la noticia La licenciada Carmen Peña Somos un equipo Que trabajamos de la mano de Dios Para bendecirles Pero al mismo tiempo También con proyección social Y poder adorar El nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios le bendiga en esta mañana Y que sea mi Señor Ya tarde 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 en este momento Alabe el nombre de Dios Nos humillamos Ante tu presencia Padre Celestial Siga le adorándole Siga bendiciéndole Siga siendo Y compartiendo Los dones Que Dios le ha dado a usted A mi Me ha dado el don De ser periodista De tener proyección social Pero lo más importante Ser adoradora Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Ese don Lo voy a explotar Y lo voy a poner A los pies del Altísimo Dios le bendiga Quédese con Dios Y nos vemos el lunes Si así Dios lo permite Sigan compartiendo La música Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Adórene Ore Ayune Y lo más importante Denle la honra Y la gloria Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Con permiso Buenas tardes Y que Dios Bendiga a tu presencia